Vuelve Bleach 10 años después de la última emisión del anime con la Southern Ear World Blood Pollas, eh, vamos de nuevo, con la adaptación de su saga final, Southern Ear Blood War. Y no sé si te pasa como a mí, que yo ya no me acuerdo lo que comí ayer como para acordarme lo que vi de anime hace más de 10 años. Por eso te traigo esta guía rápida para verte todo el anime de Bleach sin relleno. Para hacer esta guía vamos a ceñirnos pura y exclusivamente a lo que es considerado canon. Nos vamos a fumar todas las ovas, todas las películas y vamos solo con el anime en los capítulos que sean canon y que formen parte de la historia, es decir, del manga. Porque al igual que Naruto, Bleach fue animado por el estudio Pierrot y el estudio Pierrot parece que le gusta más el relleno que una mosca o un plato de mierda fresca. Por supuesto, como en todas las guías y tops, voy a avisar que puede haber spoilers leves con el nombre de las sagas de los arcos o incluso en las imágenes utilizadas para acompañar este vídeo e ir señalando qué temporada corresponde cada uno de los capítulos. Dicho esto, vamos para allá. Arrancamos viéndonos del tirón desde el capítulo 1 hasta el capítulo 63, donde veremos la saga del Shinigami Sustituto y la saga de la Sociedad de Almas. Pasamos a la primera parte de la saga de los Arrancar y nos vemos desde el capítulo 109 hasta el 127. Después, desde el 138 hasta el capítulo 146. Pasamos al 150 y nos vemos hasta el 167. Saltamos hasta el 190 y pasamos al 203. Y aquí interrumpimos la saga de los Arrancar para ver la minisaga del pasado, que son solo 6 capítulos. Y nos vemos desde el 206 hasta el 212. Volvemos a la etapa final de la saga de los Arrancar y nos vemos desde el 215 hasta el 227. Saltamos y nos vemos desde el 266 hasta el 286. Luego nos vemos desde el 288 hasta el 297. Pasamos hasta el capítulo 300 y nos vemos hasta el 302. Luego el 306 y nos vemos hasta el 310. Luego avanzamos hasta la saga del Agente Perdido y nos vemos desde el 342 hasta el 354. Por último nos vemos desde el capítulo 356 hasta el 366. Y con esto ya tienes todo lo que es canon de Bleach para poder empezar a ver la Thousand Year Blood War. Yo soy Gary, esto es Como Ver Anime y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!